Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers Hoy os traigo el IMM del mes de enero Os pregunto por Twitter si preferíais este tipo de vídeos, el Book Haul y el Grappa, mensuales o bimensuales A mí me gusta hacerlo bimensuales porque no suelo tener muchos libros Pero me respondisteis que lo preferís mensual Así que, aunque vayan a ser vídeos de pocos libros, este año intentaré hacerlo cada mes Hoy os traigo el IMM o Book Haul del mes de enero Estamos a finales de febrero, pero aquí lo tenemos Este mes ha sido mi cumpleaños y me han llegado algunos libros de editorial Vamos a empezar con los libros de editorial Uno de los libros que me llegó en enero fue Zodiac de Sam Wilson La novela la pública destino en su habitual tapa blanda con solapa Y por aquí tenéis al autor Tiene 425 páginas, ya he leído la novela, tenéis ya la reseña en el blog Y así como curiosidad, al principio de la novela tenéis lo que viene siendo una reinterpretación aplicada a la historia Me gusta mucho porque leí el mío, obviamente, que soy acuario Y lo que dice es Tipos liberales, estilo hipster, profesionales creativos, diseñadores, arquitectos, trabajadores freelance Con portátil y colección de vinilos Son miembros de la sociedad, bien remunerados Pero ellos no se consideran parte de la corriente general Me resultó muy curioso No sé si considerarme hipster No sé si encajaría dentro del arquetipo Que bueno que se espera de los acuarios en este libro Pero sí que me sentí identificada con uno de los personajes Me gustó, o sea, me encajaba muy bien en la personalidad que se esperaba que tuviera de ellos O sea, que está muy bien conseguido Os hablaré más de él en el GrabUp Como os digo, tenéis la reseña en el blog Y pronto os subiré una mini reseña Seis claves de Zodiac de Sam Wilson También me llegó de parte de Minotauro Me llegaron estos dos libros El primero es El primero de ellos es El Imperio de las Tormentas De John Scofran Ya está leído Reseñado en el blog Que esta misma semana os he subido la reseña Y pronto tendréis el vídeo de Seis claves de Me gustó bastante La edición es en tapa blanda con su solapa Bien, no he dicho sobrecubierta para variar Y tiene 400 y tiene 484 páginas Como digo, está leído Reseñado en el blog Y pronto tendréis vídeo acerca de la novela Estuvo muy bien y fue muy entretenida Otra novela que también me llegó acompañando Al Imperio de las Tormentas Fue La Noche del Cazador El Códice de los Compañeros Libro 1 No conocí esta saga La verdad es que había visto que me lo publicaba Minotauro a principios de año, en enero Me llegó por sorpresa No conozco la serie, el libro ni nada Según esto es Me imagino en el universo de Dugion Sound Dragons Pero, como digo, no conozco la serie La novela está editada en tapa dura Sin sobrecubierta Tiene 367 páginas Por aquí tenéis un mapita Ya que han tenido el detalle de enviármelo Le echaré un vistazo al libro pronto Y os comentaré qué tal Y ahora vamos con mis regalos de cumpleaños Que fue mi cumpleaños en enero Porque como no os lo he dicho 80.500 veces Pues eso, fue mi cumpleaños en enero Me hago mayor Pues como tengo un novio perfecto, maravilloso y fantástico Me regaló todo esto Y el primero de ellos es El héroe de las eras de Brandon Sanderson El siguiente es la cuarta parte Aleación de ley Pues eso de Brandon Sanderson Con su nueva edición súper preciosa En tapa dura con sobrecubierta Y estos colores me gustan muchísimo más Que los de la otra serie Porque bueno, porque soy una persona azul A mí me pones azul por delante Y lo pico Y también tiene pues su preciosísimo mapa Y de esta serie no sé tanto Pero él ya ha leído todo lo que se ha publicado Le falta por leer pues este Sombras de identidad Que es la novedad principal pues de la serie Que me imagino que pronto saldrá la siguiente parte En verde, preciosa, tapa dura, cosa recubierta Y también con su mapita Venía con el póster Me gustaría abrirlo porque es un desplegable Pero no os lo vais a ver Así que bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Bueno, pues por aquí lo tenéis ¡Ay, es fantástico! ¡Tin, tin! Me encanta Eso es todo Pues eso Los fantásticos tres libros Que me faltaban pues de la serie Que ha sacado Nueva editorial Que son fantásticos y preciosos Y ya os enseñaré fotos de él en Instagram Así que os animo a que lo sigáis Tenéis reseñas en el blog De la primera y la segunda parte Haré reseña también de El héroe de las eras Y las subsiguientes partes Que bueno, según vaya saliendo, etc Así que haré reseñas Pero me gustaría saber Pues si os interesa que haga un vídeo Pues explícito De una reseña De Mistborn Porque bueno, es una serie bastante amplia, etc Pero también es de Sanderson Y por una parte es indiscutible Que es genial Cuando hice la reseña de El aliento de los dioses Era porque creía que había matices A los que hace referencia Sin embargo aquí es muy buena También hay matices Pero es muy redonda Entonces creo que hay menos donde debatir Pero sí que si os interesa Si estáis interesados Pues me encantaría hacerlo Porque hablar de Sanderson Pues es un placer en cualquier momento Decidme abajo en los comentarios Si os apetece que haga un vídeo Pues sobre la serie En fin, eso es todo por mi parte Espero que le deis a like Si habéis leído alguna de las novelas Que aparecen en este vídeo No olvidéis suscribiros Y compartirlo Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!